Buenos días a todos mis seguidores y seguidoras de mi canal de Ángel en tu cocina. Hoy os voy a preparar una paella a mi manera y a ver si os gusta. Los ingredientes son los siguientes. Unos ajitos cortados a rodajas, un poco de orégano, salsa de tomate, tomate frito, colorante de cocina, pimienta, caldo, caldo de carne o de ave, lo que queráis elegir, o de pescado, es igual. Una pechuga de pollo picada, está ya salpimentada con sal y pimienta. Luego tenemos aquí una cebolla, que sea hermosa, dos pimientos, entre pelajos verdes o como queráis, eso es igual. Luego aquí he comprado cuatro chipirones pequeños, los he limpiado y los he cortado en aros. Un poquito de pescado que tenía por ahí, le he limpiado de raspa y también le voy a echar, que le da sabor. Unas gambitas de estas de soperas y sal. Y luego también unos cangrejitos, unos cangrejos, con cuatro o cinco es bastante. Y esto va a ser, va a ser para seis personas voy a hacerla más o menos. Espero que os guste. Echaremos primeramente el pollo. Lo echaremos aquí en esta, en esta pallera que tengo, que es eléctrica. Y lo voy a hacer en una pallera eléctrica, porque si no en casa, como no hay fuegos tan grandes, pues lo haré aquí. Ahora, cuando esté un poquito hecho, pues vamos a echar los ajitos y a continuación la cebolla y el pimiento. ¡Suscríbete al canal! Ya sabéis, hay que echarle un poquito de sal, ¿eh? A la cebolla, y pasarse un poquito. Ya que se sofría todo bien. Bueno, ahora le vamos a echar los chipirones que he limpiado y picado, se lo vamos a echar ahora. Y seguimos con el plato. Bueno, una cosa que se me había olvidado, dos cosas, es que cuando esté sofriéndose ya, que esté sofrito un poquito ya, le vamos a echar una cucharada de pimentón. Y a esto seguido, cuando se mueva un poquito el pimentón, se le echará un vasito de vino. O una copa de brandy de coñal, lo que tengáis a mano. Ya se ha movido un poquito el pimentón, pues ahora le echamos el vinillo. Y a seguir friéndose. Bueno, ahora hemos tenido dos minutos con el vino para que se evapore el alcohol. ¿Sabéis? Y ahora le vamos a echar el orégano. Le da unas vueltejitas. Una vueltejita así para que se mezclen. Uy, que luego sale más rico. Una vueltejita así. Y, de acto seguido, se le echa la salsa de tomate. Tomate frito. Le he apagado. Ahora lo que voy a hacer es que lo voy a dejar preparado. Para luego, para la hora que sea, que vengan los que van a comer, los comensales, pues echar el arroz. Estamos en el arroz, un arroz normal. No hace falta que sea ni bomba, ni bombo, ni nada. Haciéndolo bien el arroz en su punto y dándole los minutos necesarios. No hace falta que sea una cosa... Ahora ya también le vamos a echar el colorante. Se lo echamos y ya el arroz luego se pondrá amarillo solo. Lo movemos. Ya lo voy a dejar todo preparado nada más que para echar el arroz luego, ¿eh? Así que... Bueno, ahora echaremos los cangrejitos. Cuatro cangrejitos que tengo aquí. Y ya está. El pescadito este que tenía de yace y la gambita. La vamos a echar. Se dice la gente que la gamba hay que echarla un poco antes de que termine. Se lo ha hecho ahora un poquito y luego ya con el arroz, pues, están igual de buenas. Vamos, esta es mi manera. Luego ya cada uno llega a la paella como quiera. Yo es... Es como la agua, ¿sabes? Y desde luego sale muy rica. Me dicen que está muy buena. Es que es lo que... Es lo que hacemos. Como veis, ya lo tengo parado y ya lo dejaré ahí. Como tiene una tapa, ahora le pongo su tapa y lo dejo ahí hasta que esté aquí la gente para comer, ¿sabes? Y luego de arroz, tacitas de estas, como esta, que son de café pequeñita, de esas, ¿sabes? De estas. Con dos o dos y media, bueno, dos o tres es para dos personas, ¿sabes? Así que calculáis. Y luego, cada taza que echéis de esto, dos de agua para hacer la paella. Esa es la medida. Bueno, ya lo hemos puesto otra vez. Y ahora en cuanto empiece este caliente, ya echaremos el arroz. Le he echado siete tacitas de estas. Es para que sobre el que quiera repetir, que pueda repetir. Luego ya os digo cómo echamos el agua. Bueno, ya hemos echado el arroz. Lo movemos un poquito. Un poquito. Lo movemos que se ve que todo bien. Se emprende. Y ahora echaremos el caldo, ¿sabes? El fumé. El caldo, ya habéis visto esta tacita. Sí, como hemos echado siete, siete tazas de arroz, pues hay que echar catorce de agua. Bueno, como veis, ya le he echado el caldo a dos tacitas por taza de arroz. Y ya, cuando empiece a cocer, dejarlo catorce minutos. Con catorce minutos es suficiente. Luego lo dejáis reposar unos cinco o diez minutos tapado y a comer. Ya os presentaré luego la paellera y cómo está hecho el plato y cómo ha quedado. Bueno, aquí tenéis el resultado. Ahora lo dejaremos reposar tapado cinco o diez minutos y a comer. Como veréis, hay algunos gambones gordos que tenía despistados por ahí en el congelador. Y cinco o ocho minutillos antes los he colocado ahí, los he puesto y ya está. Así que es lo que hay. Bueno, gracias y suscribiros si queréis, dadle a me gusta y a la campanita. Para que os avisen cuando meta otra receta. Gracias.